Ante el aumento de enfermedades respiratorias, como lo habíamos dicho en la apertura de este espacio informativo, el COE nacional dispuso el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en eventos de aglomeración de personas. Esto es esencial, mi querida Alice. Así es, es el día de ayer, esto se viralizó en redes sociales a través de los diferentes medios de comunicación y usted tiene que conocer por qué estas medidas y por qué hoy amanecemos con el tema de COVID en la boca. Veamos los detalles. En las últimas semanas los contagios por influenza o patologías relacionadas con dificultades respiratorias han aumentado en las casas de salud. Es lo que ha detonado en la decisión gubernamental para que los ciudadanos vuelvan a utilizar mascarilla de forma obligatoria. Para toda la ciudadanía, utilizar la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento como son trabajo, transporte, público, aulas, etc. Esto incluye a casas de salud e incluso a espacios abiertos. Donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico. Durante la rueda de prensa se aclaró que los casos de mención no son de gravedad. Sin embargo, se recomienda de presentar síntomas realizarse una prueba PCR. Sin embargo, a pesar del incremento de este número de casos, no observamos una variación importante en las defunciones. Tenemos dos fallecidos la semana que acaba de pasar, un fallecido la anterior, que se mantiene en los números bajos. A diferencia de lo que sucedió meses atrás que por motivo de la no utilización de la mascarilla, los ciudadanos podían ser sancionados, esta vez quien no cumpla con la disposición no recibirá castigo alguno. Nosotros esperamos que la población responda positivamente como ha ocurrido en todos los casos. Es realmente la presión poblacional la que va a permitir el cumplimiento antes que sanciones desde afuera. Ante la situación se recomienda a las personas que no hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, hacerlo. Informó Javier Rosero. Cinco de la mañana con cincuenta y seis minutos, cinco y cincuenta y seis minutos, amables televidentes, importantes estas recomendaciones del COE nacional. No son antojadizas, no son porque quieren molestarnos la vida o fastidiarnos la vida, por el contrario. Buscan las autoridades del COE nacional precautelar lo más sagrado, lo más valioso que tenemos, que es la vida. Así que a cuidarnos y a proteger a los nuestros, a ponernos las vacunas en los centros de salud pública, en los lugares pertinentes que están habilitados en todo el territorio nacional, para aplicarnos las vacunas, para complementar las dosis contra el COVID-19 y también las vacunas del tema de la influenza. Así es, Luisa, hay que poner todas estas recomendaciones en práctica y que sea una sana cosa.